Bueno, pues estamos en Balaguey. ¿Por qué en Balaguey? Pues porque, como os dije en el último vídeo, tenía previsto hacer un gran fondo. Hay tres distancias para escoger. Gran fondo, medio fondo y la challenge. Sin fondo. Sin fondo. No le dice que no está sin fondo. Ella va a hacer la corta, la de 80. Yo mi objetivo es hacer la larga. Por eso en el último vídeo os enseñé los Alpes de Barcelona, el Monsen. Hice un recorrido bastante parecido. Bueno, nos están poniendo miedo porque dicen que va a hacer mucho calor. No hagáis la larga, que va a hacer mucho calor, pero hay que intentarlo. 190 y unos cuantos metros de desnivel con cuatro puertecillos. Una marcha muy, muy recomendable que hace muchos años que yo quiero hacer y que no podía hacer porque... Bueno, no una marcha. Ya no le podemos llamar marchas. Ya no se llaman marchas. Se llaman gran fondo que hace muchos años que quería hacer. Y es muy difícil porque se está limitada a mil personas. Conseguimos inscribirnos antes de la pandemia. Y justo vino la pandemia, pero nos han ido guardando la plaza durante dos años para hacerla. Así que este año, a por ella, a por los 190. Creo que esto los hombres no lo tienen. Mira qué neceser. Súper majo. Para que estemos clini. Máscara. Así que ponemos máscarita. Mira, cómo nos miman. Cómo nos miman. Qué bonito. Estoy seguro que la organización da avituallamientos de sobras, pero como tengo un estómago muy delicado, no me fío, me prefiero llevar la alimentación que yo sé que me funciona. Y el último avituallamiento, ahí sí, me tomo lo que haga falta. Todo para adentro. Tres, cuatro geles de crown. Dos sobres de isotónico que voy a rellenar en alto los puertos. Uno y dos. Son cuatro puertos, lo voy a hacer en los últimos. Dos barritas de crown, no, esta. Una barrita de crown, ya abiertas. Barritas abiertas, así, mucho más fácil. Una barrita de cliff. Y otra barrita de crown. Esta va a ser toda la teca que voy a hacer. Los avituallamientos. Solo cogeré agua y Coca-Cola. Vaya que vamos, íbamos un poquito tarde. a la táctica de alimentación No hemos llegado tan tarde porque sigue llegando gente Sigue llegando El chale El chale El chaleche El chaleche El chaleche El kilómetro 100 Si no llegas una media de 23 por hora No tienes cara de nada Lo podrá hacer un abuelo como yo Soy un clásico Lo podrá hacer un clásico como yo La march Con una pierra Una pierra La se siente multicolor Aquí vamos Parece que llegamos al primer puerto El chaleche Esto va a ser por ahí ¿No? Sí Ya, ya Por ahí a la izquierda Yo creo que ya Pues va a ser el primer puerto Hay que llenar bidones de agua ¡Suscríbete! ¡Si me ha ganado! ¡Si me caemos de una risa de la ventana! ¡Si me caemos de una risa! No, 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 no. Cada uno hace la marcha con la bici que tiene. Mira, parece despillineo. La verdad, paisajes brutales. Verde era tu valle, verde. Estoy disfrutando. Qué paisajes tú, qué paisaje brutal. Muy guapa. Vaya que vamos. ¿Tú me ríos ya has ido? El Salvador de Atuló. El Salvador de Atuló. Vaya que me. Aquí me acompaña. Ya me he probado. Pues ya hemos llegado al segundo puerto. Mira, mira, aquí tienen hasta parking de bicis tú. Qué organizado. Qué organizado. Hey, ¿qué organización? Hey, hosti, señor. ¿Cómo estás? Yo, muy divertido. Disfrutando lo que pueda y más. Tengo un poco más. Sí, sí, sí. Dos. Bueno, hemos llegado al punto de corte antes de hora. Quede, quede, quede. ¿Eh? Que te queda. Aquí la larga, ¿no? Que estoy recta. Pero aquí te sacudan tall. Tall es tres cuartos. Pues será, por eso. Hemos llegado al punto de corte a las 12 y 11 y ahora a las 12 y 45. O sea que súper bien. Con una media de 27. Y lo previsto por la organización era 22,8. Mira lo que dice. Quedan 81 kilómetros. 1.480 de desnivel. Gran fondo. Eso es lo que nosotros. Los clásicos. A mí da mi kilómetro. ¿Qué hace calor? Pues calor. ¿Qué hace frío? Pues frío. ¿Qué llueve? Pues que llueva. Vamos para allá. Llevamos de todo. Pues nada. Tercer puerto. Segundo con el amigo Raúl. El fomiól. Ya ha pasado muy bien. Ya lo tenemos que hacer. A la corriada. ¿Cómo se llama? Al tercer puerto. ¿No? Mira, mira. Más locos. Buenas. Ahí, ahí, ahí. Venga, venga. No soy el único loco. Un calor que te ahorras. Lo mío es bonito. Y vamos. Unos cuantos locos haciendo la larga. Hombre, una sombra. Dos sombras. 40 grados, marca, señores. 40 grados. Nada. Aquí hay que ser murciano. Pero mira. Qué ambiente, qué ambiente. Qué ambiente. Eso no se le podría arreglar tampoco, pero bueno, te he bajado al desviador. Te he bajado al desviador. Eso lo diría que es parcial, ya que faim. Manca híver, ¿no? Atención a las paredes. Explique la cámara. Paredotes, paredotes. A ver si veis el escalador. Uy, lo que veo ya es un buitre por allá arriba. Que ya busca ciclistas. Espectacular, espectacular. Valía la pena venir aquí. Se quita, ¿eh? ¡Andal! ¡Wow, campeón! ¡Brutal! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Bueno, el reto ha conseguido. Hemos hecho la ruta. Me ha hecho mucho calor, la verdad. Solo ha marcado un poquito, mucho rato a 40 grados. Pero he pasado el corte, he llegado a 27 por hora en el corte. Muy contento. El último puerto era un microondas. Aquí se ha dejado el microondas abierto y se ha dejado un costado. Pero bien, bien. Muy bien. La organización súper bien. Unos paisajes brutales. Muy recomendables. Ya les he dicho que me apunten para el año que viene. Y os lo recomiendo mucho. Montser, Montser. Así que ya sabéis. Si queréis hacer un agrafondo donde podéis coger tres distancias. Montser, Montser. Una organización muy limitada. Que limita a mil personas para poderla en mucha calidad. Debido a los equipos de alimentos muy grandes. En paisajes brutales. Montser, Montser. Y nada. Seguid viendo vídeos de Derra Mike Tours. Voy a comer la pasta que me la merece. Y esto va por ti, Toni. Toni, hoy me he sacado el carnet de murciano. Cuando quieras vamos a Murcia en agosto. Que no será peor que lo que he hecho hoy. Venga, nos vemos.